El gobierno propaga rumores. De vuelta en Caracas, general venezolano detenido en Aruba a petición de Washington. Tensa calma en Gaza, mientras Occidente alza su voz con un fuerte reclamo. Libia bajo la peor ola de violencia desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi. Y varios equipos de las grandes ligas interesados en talentoso jardinero cubano. Esto y mucho más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero estelar de Televisión Martí. El escritor disidente cubano Ángel Santi Esteban continuaba este lunes desaparecido. Ya se cumplió una semana desde que el activista fue supuestamente trasladado de prisión sin que su familia sepa dónde se encuentra. Nada se sabe de Ángel Santi Esteban. Este fin de semana no he sabido nada, no sabemos nada desde que le dijeron a mi sobrino que mi hermano se había fugado. El escritor contestatario está desaparecido desde el pasado 21 de julio y solo horas después de que desde la prisión en Lawton escribiera una nota que luego fue publicada en su blog Los Hijos que Nadie Quiso, en la cual anunció que existían fuertes rumores de que las autoridades carcelarias del gobierno castrista lo trasladarían a una prisión de mayor seguridad. No puedo entender lo que está pasando y es lo único que me aferro a Dios. Ni siquiera los familiares de Santi Esteban conocen del paradero del escritor. En medio de la confusión y la desinformación comenzó a circular un rumor que supuestamente el intelectual había escapado de prisión. Pero hasta ahora esto se reduce a un rumor. Se lo dijo un funcionario del gobierno cubano al hijo de Santi Esteban. Todo lo contrario, que yo sí había visto las cosas que... Quien en entrevista con el canal colombiano NTN24 afirmó que no sabe si se lo dijeron para asustarlo o ponerlo más nervioso de lo que ya está. Le habían dicho que su papá se había fugado. Yo en ningún momento creí eso porque en los planes de mi hermano nunca estuvo fugarse, nunca tuvo salir de Cuba. Eduardo Ángel Santi Esteban, el hijo de 16 años del escritor, en entrevista exclusiva con Televisión Martí, había asegurado que siendo menor de edad fue manipulado para declarar en contra de su padre durante el proceso judicial en su contra, en el cual fue acusado de violación de domicilio y lesiones y condenado a cinco años de cárcel, en un juicio que según pruebas presentadas fue injusto y arbitrario. A psicólogos y policías y esa gente que me preguntaban y todo eso, dije que sí, que sí era verdad. Yo di testimonio, todo lo que decían yo lo apoyaba. Sí, lo perjudiqué. En todos los aspectos que se me pudieron enseñar yo lo perjudiqué. ¿Y ahora lo estás negando? Sí, nunca vi ninguno de los delitos que se les ha acusado a mi papá. Por su parte, la hermana de Santi Esteban, María de los Ángeles Santi Esteban, ha recibido amenazas. Me han entrado llamadas desconocidas pero no han hablado. No ha entrado la llamada, solo callado. No me han dicho nada, que sí que no puedo saber si era para amenazarme o no amenazarme. Tanto la hermana como otros familiares y amigos de Santi Esteban exige que se informe sobre su paradero. Ángeles Santi Esteban es un reconocido y premiado escritor cubano que perteneció a la UNEAC. Pero tras comenzar a escribir fuertes críticas contra el gobierno de La Habana, comenzó a ser objeto de hostigamiento y amenazas por parte de las autoridades en la isla. Finalmente, en 2012, fue condenado a cinco años de cárcel en un juicio en el que, según testigos y pruebas, nunca se pudo probar la culpabilidad de los cargos que se le presentaron al escritor contestatario. El general retirado venezolano Hugo Carvajal regresó este domingo a Caracas luego de quedar en libertad en Aruba, país donde fue detenido la semana pasada a solicitud del gobierno de los Estados Unidos. La justicia estadounidense reclama al exjefe de inteligencia por presunta colaboración con el narcotráfico internacional. Ricardo Quintana está en la sala de satélites. Ricardo, adelante. Bueno, Karen, si bien se dice que Aruba dejó en libertad a Carvajal, el país insular solicitó su salida inmediata y lo consideró persona no grata, lo que constituye una expulsión del territorio antillano. Porque se ha restituido. Como héroe nacional fue recibido el exjefe de la inteligencia venezolana a su regreso a Caracas. Y arreglón seguido se trasladó al congreso del partido de gobierno PSUV que sesiona en esa capital y preside Nicolás Maduro. Me siento feliz de que se haya resuelto este conflicto que había sido creado por el intervencionismo de los halcones imperialistas de Miami y de las mafias mayameras. En Miami, el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, manifestó su indignación y rechazo. Y dijo que el caso prueba una vez más el carácter de narcoestado del país sudamericano. El exjefe del DIM, alias El Pollo, fue detenido el pasado miércoles en Aruba, a donde había sido enviado como cónsul, pero no había recibido el placer de ese estado caribeño. Ha sido derrotada, lamentablemente, la justicia y se han impuesto las mafias por el momento. Pero hay que seguir adelante en la lucha para sacar ese régimen del poder y devolver el imperio, la ley y el Estado de Derecho al pueblo de Venezuela. El gobierno de Maduro tildó la detención como emboscada y secuestro, mientras que Carvajal acusó a las autoridades de Aruba. Como ellos sospechan de que yo soy X, yo también sospecho de que ellos recibieron dinero por hacer lo que hicieron conmigo. La trampa, claro. La trampa a todos. Para la congresista estadounidense Ileana Rosletinen, esta es otra manera de chantaje del gobierno de Caracas a países pequeños de la región. Hay unos vínculos muy estrechos entre Venezuela y los grupos que nos hacen daño y esta persona puede tener mucha información, pero si no está aquí en los Estados Unidos o en custodia americana, no vamos a poder tener esa información. Desde 2008, el pollo aparece en la lista negra del Departamento Norteamericano de Estado, acusado de apoyar actividades de narcotráfico en colaboración con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo con el cual comenzó a colaborar en 2002. Todavía tiene sentido para la DEA y para los Estados Unidos demandar que esté aquí bajo custodia americana para hacerle las preguntas claves y tener la información que necesitamos. La oposición venezolana asegura que Carvajal podría aportar un cuadro muy detallado sobre el estrecho vínculo entre el chavismo y el narcotráfico. La semana pasada, el ex juez venezolano Benny Palmeri Bachi fue detenido a su arribo al aeropuerto de Miami por presuntamente proteger a narcotraficantes colombianos que traficaron cocaína de Venezuela hacia Estados Unidos. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen. Gracias, Ricardo. Mientras sectores políticos moderados encaran la creciente penetración del castrochavismo en América Latina. Así opinan veteranos periodistas que fueron entrevistados por Jorge Río Pedre. Veamos. Desde Santiago. Primero surgió el ALBA o Alianza Bolivariana y más tarde el CELAC o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ambas agrupaciones son consideradas por analistas como puntas de lanza del absolutismo político contra los sectores moderados en América Latina. Un ejemplo es lo que ocurre en Bolivia. En Bolivia básicamente es desastrosa. Ha provocado la ausencia de un Estado de Derecho. Tenemos un Estado de Hecho. Tenemos un sistema totalitario. Un copamiento de todas las instancias del Estado. Las consecuencias son que están adhiriéndose a un modelo político, un modelo económico que ha sido un fracaso donde quiera, que ha sido impuesto como fórmula para organizar una sociedad. En realidad el ALBA a nosotros nos ha servido únicamente para eso, para tener mecanismos legales de coordinación entre ciertos países que responden a esa ideología socialista acentuada en el siglo XXI, pero después ningún registro en lo económico. A juicio de algunos analistas, la izquierda latinoamericana, otrora moderada, está acabando su propia tumba política. Efectivamente, crecen las favelas, crece la pobreza, son fábricas de pobreza y les conviene, mientras más pobres mejor, más fáciles de dominar. Bolivia no ha mejorado sus niveles de exportación, Bolivia no ha mejorado sus niveles de producción, Bolivia no ha mejorado sus niveles de educación, de salud, absolutamente nada. Simplemente ha sido el ingreso de ideología política, de un supuesto modelo económico que hasta ahora no lo vemos. Lo que sí se ha visto es una introducción ideológica que hoy en día está desde los colegios hasta los más altos niveles de estudio. Ese izquierdismo de ultra es un fracaso en lo económico. Uno de los grandes secretos de la Unión Soviética, una de las más importantes causas de su colapso, fue la pobreza tercermundista que había en la Unión Soviética. Sin la colaboración de la izquierda latinoamericana, concluyen nuestros entrevistados. Posiblemente la composición política de la región sería muy distinta. Jorge Río Pedre, Martín Noticias. Bueno, hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, la violencia resurge en Libia y obliga a países occidentales a tomar rápidas medidas. Y en Ucrania, los expertos internacionales que avanzaban hacia el lugar en que cayó un avión mal asio dan marcha atrás. Les contamos por qué. Esto y más al volver aquí en Antenalive, su conexión al mundo. Gracias por continuar con nosotros. Los reportes sobre fraudes en los exámenes escolares constituyen para cubanos entrevistados en el oriente del país una prueba más de la falta de valores y los niveles de corrupción en la isla. El periodista independiente Anderlay Guerra Blanco tiene el reporte. Sobre la noticia del escándalo de la presencia de fraude en la educación, opinan los jóvenes de diferentes ciudades del oriente cubano. Oye, eso es tremendo, compadre. Porque se supone que las pruebas de ingresos son para que los estudiantes que tengan más capacidad con respecto a las asignaturas, a las académicas. Y con respecto al fraude, si entras a la universidad con problemas porque compraron las pruebas, ahí en la universidad no vas a tener ningún tipo de oportunidad para aprobar las pruebas ahí, ya que en la universidad estás tú solo. Eso forma parte de la pérdida de valores que hay en la sociedad cubana actual. No solo tienen culpa los que las vendieron, sino también los que las desectaron. Y eso forma parte también de los valores de la sociedad cubana que se han deteriorado producto de muchos factores. Es tan difícil la respuesta de eso, porque eso viene desde primaria. Empezando por el nivel de corrupción que hay, que desgraciadamente existe en el país. La gente busca como alternativa, por las diversas dificultades económicas que existen, buscan como alternativa. Estas vías, o sea, utilizar a las personas va uno un poco más adinerada. Y ellos tienen su riqueza sin tener en cuenta que eso afecta a la integridad nacional. Eso hace treinta y pico años atrás pasa todas esas fraudes. ¿Con usted el estudiante? Igual, igual pasaba todos esos problemas. Del curso escolar 2013-2014, los estudiantes opinan. Bueno, es que los profesores quieren ganar dinero por encima del salario que cuesta. Eso es cuba entera. Reportó Anderlay Guerra Blanco. Una tensa calma reina hoy en Gaza, en el primer día de una festividad musulmana que marca el fin del Ramadán, el mes sagrado árabe. Se trata de un panorama que sigue al llamado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que se establezca un cese el fuego humanitario en esa región. Sin embargo, no han faltado incidentes. Este lunes, tras el lanzamiento de un cohete desde Gaza, Israel respondió con fuego de artillería. El siguiente reporte de la agencia Reuters tiene más. Un batallón especial israelí se abre paso entre las ruinas de este barrio de Gaza, en busca de pruebas que justifiquen semejante destrucción. Además de los vestigios de lo que fue una huida atropellada, parecen encontrar su objetivo. Es un bastión de Hamas, camuflado entre viviendas civiles, aseguran los mandos, con armas disparadas, según este otro vídeo, desde una escuela. Con estos documentos, Israel trata de contrarrestar la oleada de indignación internacional por su ofensiva en Gaza, donde, según el primer ministro Netanyahu, sus objetivos no son civiles. Sin embargo, en estas casi tres semanas de guerra en la franja, ya son cerca de 1.200 los muertos y 6.000 los heridos palestinos. Las bajas en el bando israelí rondan el medio centenar, la mayoría militares. Las cifras van aumentando según pasan las horas, ya que, a pesar de los sucesivos anuncios de treguas humanitarias, Israel y Hamas continúan en medio de un cruce de acusaciones con las hostilidades. Pasamos ahora a Libia, otro país envuelto en una ola de violencia catalogada ya como la peor desde el año 2011, cuando una serie de protestas masivas tuvieron como desenlace la caída del régimen del coronel Muammar Gaddafi. Según los reportes, los duros enfrentamientos entre el ejército libio y las milicias islámicas han dejado cerca de 40 muertos en la ciudad oriental de Benghazi. En Trípoli, la capital, se reportaron asimismo esporádicos bombardeos. Estados Unidos evacuó su embajada en esa ciudad y, al igual que otros países occidentales, llamó a sus ciudadanos a abandonar Libia. Y en Ucrania, investigadores y expertos forenses de Australia y Holanda interrumpieron por segundo día consecutivo su intento de llegar al área donde se estrelló un avión de las aerolíneas Malasias ante la continuación de los combates en la zona. Más de 260 personas viajaban en la nave, 193 de ellas ciudadanos holandeses. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró que el presunto derribo del aparato podría ser considerado un crimen de guerra. Estados Unidos y la Unión Europea se preparan a adoptar más sanciones económicas contra Rusia por su señalada participación en el conflicto. Las autoridades de Camerún denunciaron que militantes del grupo islamista nigeriano Boko Haram perpetraron un doble ataque en el norte del país, donde secuestraron a la esposa del viceprimer ministro camerunés Amado Ali y a un líder religioso local. Entre tanto, hay reportes de intensos combates entre el ejército nigeriano y miembros de Boko Haram. El grupo de extremistas islámicos cobró notoriedad tras el secuestro meses atrás de más de 200 adolescentes nigerianas, a lo que siguió hace aproximadamente un mes de otras 60 jovencitas. ¡Qué horror! Una última pausa y al regresar, rejas en las casas cubanas, pobre o ninguna seguridad, en viviendas que se asemejan cada vez más a las cárceles. Y los casatalentos ponen sus ojos sobre un pelotero cubano. Ya hay importantes equipos pensando en sumarlo a sus filas. Les contamos al volver aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. ¡Gracias! 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 En Cuba, la instalación de rejas en las casas tiene como razón principal la búsqueda de mayor seguridad ante el incremento de los robos y otros delitos. Pero no solo resultan caras, sino también ofrecen la imagen de que la gente está presa. Desde Guantánamo, Leinier Cruz Alfran nos informa. Instalar rejas en las casas se ha convertido en una práctica para el guantanamero de hoy en día. Sobre el porqué, algunos opinan. Yo puse verjas aquí porque verdaderamente si esto es para ella, te hace mucho calor. Con la seguridad de la casa. La materia prima que se necesita para construir un juego de verjas es escaso, por lo que sus precios son altos, pero la necesidad es grande. Hay verjas de... Hay juegos de verjas que es mil, dos mil pesos. Juegos de verjas. Son demasiado caras. Pero tú sabes bien que roban hasta de día. Empujan la puerta. Te llevan la cosa. Esta práctica ha creado constructores metálicos que se han especializado en la construcción de verjas. Uno de ellos expone. A las rejas de seguridad. A las rejas que son de limitaciones. A limitar el portal. No limitar solamente al ladrón, sino que no te molesten, ¿me entiendes? La gente a veces, por tener mi casa más bonita, que el vecino o los demás, hacen una verja cotosa. No tanto a veces por proteger, sino por competir. Se usa mucho la competencia. No se ve bien. Porque crea así un ambiente en la ciudad como si estuvieran la gente de Parísa. Reportó desde Guantánamo, Leinier Cruzelfrán. Tiempo de los deportes. Decenas de scouts o cazatalentos del béisbol de las grandes ligas están evaluando al jardinero cubano Rusney Castillo, quien acaba de hacer una demostración en Miami. El pelotero de 27 años y exintegrante del equipo de Ciego de Ávila desertó en diciembre del año pasado y sueña con ser contratado por un club de las mayores. Nuestro colega Pepe Lacayo tiene más. Decenas de scouts o buscatalento del béisbol de las grandes ligas se dieron cita en el Parque Alex Rodríguez de la Universidad de Miami para observar en acción al jardinero cubano Rusney Castillo, ex patrullero central del Ciego de Ávila que desertó en diciembre del año pasado. Entre los equipos que están interesados en contratar al pelotero cubano de 27 años de edad están los Yankees, el Houston, Cincinnati, Boston, Filadelfia, Baltimore, Dodgers, Medias Blancas, Cachorros y San Francisco. Sin embargo, un informe en la página oficial de MLB informó que los 30 clubes de nuestro pasatiempo nacional están evaluando el talento de Castillo y estuvieron representados el sábado. Varios de estos clubes afirman que han estado observando a Rusney Castillo desde que llegó a República Dominicana y abandonó la selección cubana de béisbol. Rusney, felicidades, has impresionado hoy a mucha gente, ¿cómo te sientes? Me siento bien, me he preparado bien para este momento más importante de mi vida y bueno, seguir adelante que es lo que es el sueño mío y estoy preparado para jugar la rendería que hay en este momento. ¿Un saludo para tu gente en Cuba? Sí, un saludo para mi familia, para todo el pueblo de Ciego, para Cuba que me apoyaron en todos los momentos y es bueno, y les deseo todo lo mejor y salud para todos. Un veterano de cinco temporadas en la pelota cubana Castillo tuvo su mejor campaña en el 2011-2012 cuando batió promedio 332 con 16 honrones, 28 dobletes, 32 boletos y 42 ponches en 420 turnos al bate. Bueno, Rusney Castillo es un muchacho que reúne las cinco herramientas buen corredor, buen brazo, tiene muy buen contacto en el bate tiene buen balance, que es lo principal y demuestra una fuerza 60 que en este, eso te indica que puedes jugar al centerfield y puedes jugar al redfield. El béisbol de las grandes ligas ya dio el visto bueno para que el outfielder cubano firme contrato como agente libre con cualquier club de las mayores y por cualquier precio. Vamos a ver cómo le va a Rusney Castillo que acaba de comenzar la lucha por realizar su sueño y jugar en la mejor pelota del mundo el béisbol de las grandes ligas. José Pepe Lacayo, Martín Noticias. Claro que sí, muchos éxitos y suerte a Rusney. Así termina amigos esta edición de Antena Live ya saben que estamos siempre en nuestra página web martinoticias.com también en Facebook y en Twitter, búsquenos y así nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales. Además pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios, videos lo que ustedes deseen a nuestro correo electrónico ahí está martinotenalive.com Muchas gracias como siempre, será hasta mañana. Tchau, tchau.